presenta RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos Palabras menos Radio, lo mejor de este viernes 20 de agosto del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda en la producción, María García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo, saben ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, arroba RCR 750 seguirnos por el Perisco por internet, RCR 750 punto com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube, escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, vamos a comentar algunas antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada que ya está vía telefónica ayer cerró la jornada con la información sobre el remate de la participación de Venezuela en una refinería de petróleo en el exterior en República Dominicana y lo decimos porque que tal como lo destaca Médicos de Comunicación Internacionales se vendió por un precio mucho menor del que se pagó y por supuesto en un país democrático esto generaría no solo responsabilidades sino también algún tipo de investigación cosa que lamentablemente no va a ocurrir en Venezuela Revesa renunció a su participación lo tomó de Infobae de 49% una refinería dominicana como parte de un canje por alguno de sus bonos impagos esto lo dijo el jueves el Ministro de Hacienda el Ministerio de Hacienda de República Dominicana en un comunicado que bueno fue publicado ayer la transacción representa un pequeño avance entre la petrolera y sus acreedores debido a que las sanciones de Estados Unidos que buscan sacar del poder Nicolás Maduro complican los esfuerzos para reestructurar miles de millones de dólares y bueno se hizo este canje de acciones de la refinería de 34.000 barriles por día por bonos mantenidos por Patsa LTD una unidad de empresa dominicana de cacao grupo RISEC como destacan las agencias insistimos sobre esto no va a haber ninguna explicación seguramente más allá del anuncio de la información la confirmación de los hechos y lamentablemente da la impresión que lo mismo seguramente quieren hacer con otras empresas otros bienes que todavía Venezuela tiene en el exterior ahora mismo pienso en monómeros pienso en CITGO y otros temas habrá que ver qué ocurre el contencioso sobre Alex A bueno continúa se había dicho que faltaban días para una decisión no sabemos si se va a conocer hoy el destino de este empresario colombiano que está bajo custodia de las autoridades en Cabo Verde la defensa de Alex A denunció a jueces y fiscal al fiscal general de Cabo Verde y esto otra vez como una maniobra para retrasar el proceso de extradición o su entrega a las autoridades norteamericanas que lo investigan por presunto lavado de dinero además en el ámbito internacional y esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy toda clase de reacciones ha generado una declaración o una política que se ha anunciado en Colombia concretamente en la ciudad de Bogotá el diario El País de España para que ustedes se hagan una idea publicaba un artículo crítico al respecto decía la alcaldesa de Bogotá agita la xenofobia al proponer un comando especial contra migrantes criminales y lamentablemente hemos escuchado políticas similares en la región y vamos a hablar acerca de este tema la situación de los migrantes venezolanos en general el último informe de la OEA habla de un número que podría superar los 7 millones de personas a finales de este año si no cambian las cosas y pasaría a convertirse en el éxodo más grande del mundo después del sirio nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema María Clara Roballo es internacionalista investigadora del observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario gracias por atendernos muy buenos días buenos días María Alejandra un saludo para todos pues mucho interés de conocer su opinión análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy antes de hablar la situación en general de la migración y las políticas en Colombia le pedí un comentario sobre esta iniciativa en específico que tantas reacciones ha generado de distintos partidos políticos y distintas instancias en Colombia bienvenida la escuchamos sí María Alejandra las declaraciones de la alcaldía pueden analizarse de varios frentes porque por un lado se sigue recurriendo ya a un escenario cada vez más común desde la alcaldía y es relacionar bueno muy buenas tardes sí adelante perdón la escucha relacionar migración con criminalidad y justamente cuando se logran o sea se hacen palabras afines se convierten casi en sinónimos estamos viendo que son narrativos que como ya lo hemos visto en otras declaraciones también de la alcaldía terminan estigmatizando a toda una sociedad porque incluso los venezolanos no han salido de su país sobre todo a un número cada vez mayor de migrantes como bien lo decía a comienzo en la presentación del tema María Alejandra nosotros tenemos una nueva cifra también del DANI y es que a 2020 o a diciembre de 2020 se hablaba de 2.257.000 venezolanos en Colombia es que esta migración no ha dejado de crecer y este tipo de narrativas terminan pues afectando revictimizando termina instalando discursos de rechazo social hacia esta migración y termina también alimentando la xenofobia eso por un lado la forma en que se mezcla migración con criminalidad de una manera tan deliberada y lo segundo pues que efectivamente el comentario de Claudia López específicamente para perseguir los crímenes de la población extranjera en Bogotá pues es una propuesta ineficaz populista y xenófoba las cifras como lo hemos visto de la participación de la población extranjera en crímenes es mínima el Ministerio de Migración Colombia habló del 1.9% en Bogotá entonces si ustedes se quieren destinar o dirigir políticas que atiendan o que combatan el crimen y la violencia en Bogotá deben ser vistos de una manera integral y tiene que justamente la mayoría de esos crímenes que provienen de población colombiana estamos hablando del 98% entonces efectivamente no sería una política que generaría verdaderamente réditos y resultados positivos para combatir el crimen por eso es que es pulista porque discursivamente se está estigmatizando a una sociedad desde una postura muy nacionalista y empieza de alguna otra forma a instrumentalizarse el rechazo a la migración y esto es muy complicado en años en años en un año previo a elecciones y pues efectivamente el pensar ya en un comando como un dispositivo específico pues va a terminar generando espacios de posible persecución extranjeros también puede fomentar abusos y chantajes a través a los migrantes irregulares e igualmente también como lo he dicho en otros espacios esto de alguna otra forma mina de una manera bastante nociva la confianza que hemos visto que ha mostrado la comunidad venezolana en Colombia en políticas tan positivas como lo es el registro único de migrantes colores si me permite tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el director de migración de Colombia Juan Francisco Alonso perdón Espinosa en referencia a este tema le preguntaban en rueda de prensa en referencia a este tema él respondía en los siguientes términos y vamos a escucharlo si me permite y yo le pedí un comentario Ah me dicen no no lo tenemos listo pero ya lo vamos a colocar el palabras más palabras menos viene a decir que en caso concreto de los ciudadanos en Colombia han sentido lo que significa la xenofobia cuando les ha tocado por otras razones salir de su país llamaba justamente la atención sobre la política del gobierno nacional en el marco del estudo temporal de protección para los migrantes venezolanos que lo que busca es justamente la integración destacaba que la mayoría de esta población ha salido forzosamente de Venezuela en las circunstancias que ya conocemos y tiene el interés de salir adelante yo le pediría un comentario al respecto la escuchamos si bien lo dijo el director de inmigración Colombia los colombianos tenemos una amplia experiencia muy triste de ser señalados y estigmatizados a nivel internacional sabemos que eso ha tenido lastres a nuestra comunidad entre 5 y 8 millones de colombianos que viven en el exterior y no hemos aprendido de esa experiencia hoy estamos siendo quienes señalan ha aumentado ha aumentado la percepción negativa salieron las últimas encuestas de INVAMER y ya la percepción negativa a nivel nacional frente a la migración venezolana es del 65% y esto es muy preocupante en un contexto en donde la xenofobia puede ir en aumento en el marco sobre todo de la implementación de una medida de regularización de darle identificación a una población importante venezolana en Colombia que busca como fin último la integración por supuesto que el acceso a la identidad permitirá también mayor control sin embargo pues vuelvo como comentarios como los de la alcaldesa terminan minando esta propuesta y esta implementación del estatuto que no ha sido menor hay una desarticulación muy grande entre el gobierno nacional y pues Bogotá que es la ciudad que tiene más migrantes venezolanos en Colombia y seguramente en el mundo allí debería haber una política acorde una política pactada sin embargo por lo que hemos visto por las declaraciones que salieron el día de ayer en los últimos días hemos visto que esto no se da y efectivamente pone en riesgo desvirtúa desafortunadamente desde una declaración de una autoridad local se desvirtúa una medida que incluso fue presentada como un mecanismo alterno de protección internacional y lo estamos viendo solamente desde una manera punitiva y esto como lo dije en un comienzo es muy grave porque rompe quiebra la confianza de más del millón de personas que ya han acudido a este registro y sobre todo de las que todavía no lo han hecho y que pueden ver en esta medida el gobierno una posibilidad para que luego sean perseguidas y esto sí sería muy grave bueno de hecho la defensoría del pueblo de Colombia en su cuenta en Twitter inmediatamente publicaba una cadena de mensajes advertía que estigmatizar a la población venezolana o cualquier otra población migrante exacerba la xenofobia rechazamos decía anuncio de crear comando de operaciones conjuntas para combatir la delincuencia de criminales de población migrante esto está entre comillas si me permite ahora sí me parece que tenemos a Juan Francisco Espinosa el director de Migración Colombia respondía en los siguientes términos acerca de esta iniciativa los colombianos hemos viajado al exterior en situaciones apremiantes y los colombianos sí que sabemos de xenofobia entonces aquí tenemos que hacer una cruzada de mucho cuidado con las palabras de nunca generalizar de nunca estigmatizar repito los migrantes venezolanos en Colombia son gente buena que está saliendo adelante y estamos llenos de múltiples ejemplos de personas que nos han enseñado con su ejemplo a avanzar como sociedad en segundo lugar la creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridades incluyendo Migración Colombia policía es una competencia exclusiva del gobierno nacional del presidente de la república como cabeza de las fuerzas armadas y de policía en ese sentido no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos lo que tenemos que hacer todos es trabajar en la defensa de colombianos en las diferentes ciudades y en la protección de migrantes la semana pasada con mucho dolor vimos como un migrante lamentablemente asesinó a un policial a un policía en esa misma semana se produjo una afectación a la salud y a la vida de un extranjero y un diplomático en la ciudad de Bogotá el delito no distingue ni entre criminal ni entre victimario tratándose de nacionalidades por eso aquí lo que vamos a seguir avanzando es trabajar en conjunto con policía trabajar en conjunto con las diferentes autoridades pero no como tal en un supercomando o algo por el estilo que corresponde exclusivamente a una potestad del presidente de la república ¿Qué dice María Clara Arroba? Sí, desafortunadamente ha sido más fácil culpar al venezolano de problemas estructurales internos sabiendo que no hay unas cifras que lo sustenten es más fácil ver al extranjero como un victimario que como una víctima desconociendo la realidad de muchos de muchos de muchos venezolanos en condiciones regular en Colombia que son invisibles para la institucionalidad que son presas del crimen interno colombiano incluso muchas personas que han perdido su vida y que de alguna u otra forma no hacen parte de las de las encuestas y pues obviamente como lo digo pareciera que fuera mucho más fácil ver la amenaza que ver cuáles son las verdaderas la verdadera realidad de esta población dentro de nuestro territorio y cuáles son los verdaderos compromisos del estado colombiano de los gobiernos de los gobiernos locales y de la sociedad en general no solamente con incluir una población extranjera e integrarla sino también condotar de seguridad y no hablo solamente de seguridad nacional o de seguridad frente a bandas criminales sino de una seguridad social de una seguridad en términos mucho más amplios no solamente como lo digo para migrantes sino también para nuestra comunidad colombiana y nacionales colombianos una sociedad más abierta una sociedad más garante de derechos para todos sin duda va a redundar en beneficios generales y no podemos no podemos pensar que si creamos políticas de exclusión eso 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 va a favorecer nuestros sistemas de seguridad social y nuestra democracia tengo que hacer un reposo pero ya policía yo creo que permanezca a nuestra invitada unos minutos más ahora de eso quisiera referirme al avance de esta iniciativa del estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos el presidente de Colombia Iván Duque la calificaba como una política migratoria fraterna y que represente una apuesta por el futuro ¿cómo va esta iniciativa? inicialmente cuando se presentó con el apoyo de ACNUR y otras instituciones entiendo que la idea era establecer algún tipo de coordinación con otras autoridades en América Latina para hacerla regional la pregunta que yo le haría es si esto ha ocurrido o no tomando en consideración bueno lo que ha pasado por ejemplo en Perú y creo que lo hablamos en alguna oportunidad y la política que entendemos va a establecer el nuevo presidente en ese país con relación a los extranjeros específicamente a los venezolanos el segundo país con mayor número de venezolanos también en la región y me parece que en el mundo vamos a la pausa a regreso venimos con más usted escucha palabras más palabras menos en RCR 750 AM puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FONPRES C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el colegio ingeniero de venezuela y el fondo de previsión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y un erario para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRES 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro mis amigos quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica un nuevo laboratorio clínico con un concepto original además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio pide tu cita en el 0212 9455788 Bilab Biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico todos las piensan todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice palabras más palabras menos continuamos amigos más palabras menos hablando acerca de la situación de la migración venezolana que está rumbo a convertirse la más grande del mundo si no cambian las cosas al menos así lo refleja el informe el último informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió que a finales 2021 o inicios de 2022 podría superar el éxodo de Siria considerado hoy día el mayor del mundo nos acompaña María Clara Robaya de la Universidad Rosario de la Universidad Rosario de la Universidad Rosario de Venezuela yo les dejaba una inquietud acerca de los avances del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y en general lo que ha ocurrido en América Latina cuando se presentó esta iniciativa recuerdo con la participación del director de ACNUR alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados la expectativa era que otros países se sumaran a algo similar no sé si ha ocurrido o no creo que en Ecuador con la llegada del nuevo gobierno ha habido algunos avances en esa dirección ¿qué conoce usted y qué puede compartir con nosotros? la escuchamos Sí el Estatuto según las cifras de migración Colombia avanza y avanza muy bien en este momento tenemos más de 1.189.000 migrantes venezolanos que han iniciado su preregistro de los cuales cerca de 955.000 ya tienen lista la cita para el registro biométrico que iniciaría en septiembre teniendo en cuenta que este proceso inició del 5 de mayo y que han pasado y que ha transcurrido muy pocos meses pues realmente la respuesta de la población venezolana ha sido masiva y ha sido muy muy intensa y eso es un éxito de la medida en tan poco corto tiempo que se acerca ya a las metas que se planteó para diciembre sin embargo los retos es efectivamente que la apuesta ha sido demasiado virtual y sabemos que hay una población migrante que no tiene acceso a esos derechos de una manera tan sencilla y que el registro no es un registro fácil de llevar a cabo requiere un dispositivo electrónico importante requiere una conexión muy estable a internet y creo que los meses que vienen de aquí para en adelante ese es el verdadero desafío hacer búsqueda activa de migrantes de migrantes irregulares de migrantes que no el gobierno no sabe que están aquí en Colombia pues para hacer de esta medida efectivamente algo a nivel nacional de manera masiva y que realmente permita una cobertura importante eso desde el lado interno de la medida sabemos que Ecuador había anunciado una medida similar no hemos visto cómo se ha venido desarrollando este anuncio está simplemente la parte nominal anunciarla pero pues todavía realmente no se ha avanzado específicamente en ella entonces allí quedarían muchísimas muchísimas preguntas sabemos que se han dado algunos procesos de regularización por ejemplo también en Perú hace poco se regularizaron a 600 migrantes pero siempre con esa mirada selectiva del migrante con documentos completos el migrante bien calificado que no está mal pero no podemos desconocer que la migración venezolana tiene unas características muy particulares y que tenemos un número enorme de migración irregular que esto no quiere decir que no es una migración calificada pero son personas que no tienen las credenciales necesarias para para acreditar sus conocimientos y su educación y lo que se requiere desde la región es una mirada que sea acorde a estas realidades una mirada que dote de regularización a este número tan importante de migrantes que son más de 4 millones los que se están moviendo en la región entonces Colombia Colombia es el receptor cerca del 34 35% de la diáspora pero también países como Chile como Perú como Ecuador un poco Brasil también están recibiendo migración y tienen que hacerlo como lo digo con esa mirada de flexibilidad porque no es una migración convencional no es una migración netamente económica como lo hemos dicho también en otros espacios aquí en palabras más palabras menos tiene unos tintes muy cercanos a una migración forzosa entonces siempre tiene que verse también con esa mirada y con ese enfoque de garantía de derechos y de protección internacional en algunos casos bueno yo tengo que preguntarle porque sé que en el observatorio de Venezuela analizan la situación de la migración pero también lo que está ocurriendo en nuestro país ¿cuáles son los escenarios de pronto que ustedes proyectan tomando en consideración que en tanto no cambien las cosas este fenómeno migratorio no va no va a parar la comunidad internacional sigue de cerca el tema de esta negociación esta nueva ronda de negociaciones que se ha instalado en México entre la alternativa democrática y el régimen de Nicolás Maduro hay que decir que la expectativa inicialmente no era muy grande tomando en consideración los antecedentes sin embargo esto avanza a ver hasta dónde llega ¿qué puede decirnos con relación a este tema? la escuchamos como bien se dice esta postura y estos diálogos que intentan darse si bien no tenían muchas expectativas han venido tomando fuerza pero independientemente de eso la incertidumbre sigue siendo toda y la incertidumbre frente a lo que sucede en Venezuela ya se ha convertido en una costumbre y mientras no se sepa qué sucederá en términos políticos en Venezuela la constante es que la migración sigue saliendo del país es una migración que sigue entrando a Colombia independientemente si estamos en pandemia independientemente si la frontera está cerrada independientemente de las condiciones climáticas el invierno que ha dejado también varias vías ha cobrado varias vías de personas que han intentado cruzar el río de la frontera entonces sabemos que las condiciones lo único es tal es que las condiciones de expulsión migratoria en Venezuela se mantienen entonces eso seguramente pues va a perpetuar estos movimientos migratorios y si a eso además le sumamos también las redes las familias binacionales que cada vez son más en Colombia que no solamente están en la frontera sino que también ya hay más familias binacionales en los departamentos del interior en donde hay unas redes transnacionales de migración de solidaridad no solamente con Colombia sino con toda la región pues eso como lo digo perpetúa los movimientos migratorios la migración ha venido a cambiar de manera profunda la relación que tenemos con Venezuela y la migración ha llegado a ser un tema que se instaló en las agendas de los estados a nivel transnacional a nivel interno a nivel nacional y a nivel local y eso no va a cambiar por lo tanto si se requieren medidas de largo aliento medidas que pensemos ya no solamente en la atención humanitaria que no se puede dejar de lado por supuesto porque el drama y la crisis sigue estando presente pero se requieren medidas de integración de saber cómo vamos a convivir con este fenómeno cómo vamos a permitir el ingreso a las ciudadanías y el ingreso también pues o las garantías como lo decía a acceso de derechos que sin ellos no se puede dar una verdadera integración bueno tengo que preguntarle porque está ocurriendo un fenómeno que ha llamado la atención de la prensa internacional no es nuevo pero llama la atención por la cantidad de nacionalidades incluyendo los venezolanos que han decidido arriesgar su vida cruzando la selva de Darién para llegar a los Estados Unidos es decir un trayecto francamente largo y yo le pediría un comentario según cuentas según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia 15.000 extranjeros provenientes de distintas nacionalidades confluyeron en el Golfo de Urabá a mediados del mes desde julio ¿qué puede decirnos sobre este tema en específico? Bueno aquí hay dos fenómenos si hay una migración que se ha volcado a pasar de manera irregular las fronteras hacia Estados Unidos de hecho cifras del gobierno norteamericano hablan que en lo corrido del año habían entrado cerca de 19.000 venezolanos bajo estas condiciones que no es una cifra menor sin embargo el fenómeno de la migración que se mueve por los departamentos fronterizos al Pacífico en ese tipo de migratorio debemos decir que la mayoría de la población que se está moviendo ahí no es venezolana más del 95% son migrantes haitianos también hay una migración cubana hay una migración de África subsahariana una migración extracontinental y pues por supuesto allí se han visto algunos casos de migración venezolana lo que muestra de alguna u otra manera elegir una de las rutas más peligrosas para los migrantes en el mundo donde hay presencia de grupos armados donde no hay una institucionalidad donde están terrenterios como el tapón del Darien tan peligrosos tan de difícil acceso humano y también por donde hay presencia incluso de rutas de narcotráfico pues lo único que muestra es que las condiciones de precariedad las condiciones de desespero de una población importante a nivel mundial por llegar a países de recepción migratoria como Estados Unidos o Canadá son muy grandes la vulneración de esta migración es muy grande son personas que incluso se están moviendo por periodos largos personas que llevan años desde que salieron de su país y que han venido atravesando fronteras mediadas por redes de trata de inmigrantes de tráfico de inmigrantes y esto lo que aumenta son sus riesgos aquí lo que hemos visto en Necoclick que se convirtió en la noticia actual pues es un fenómeno que viene sucediendo en Colombia desde comienzos de la década del 2000 lo que pasa es que sí se ha venido incrementando y que al parecer allí hubo un problema fue con los transportadores de esta migración entonces hizo que se conglomeran en ciertos en ciertos lugares y por eso se hicieron visibles lo que quiere decir que sí se requieren políticas públicas no cuando se hacen visibles sino cuando la migración se está dando así sea una migración de tránsito porque hacia allí hay unas grandes ausencias como lo digo de acciones humanitarias de políticas públicas porque como es una migración en tránsito se piensa que el problema es de Estado Unidos o de México que es donde terminan muchos y más bien de una manera espontánea se facilita que pasen rápido por los territorios para no tener políticas fuertes de atención o en este caso de integración o restitución de derechos pero pues tenemos que aproximarnos ese es otro de los desafíos a diferentes flujos migratorios no solamente la migración con vocación de permanencia está en la migración en tránsito migración de caminantes de las migraciones pendulares en nuestras fronteras allí también tiene que haber políticas de Estado en términos migratorios y vemos que en este momento pues la carencia es como la generalidad María Clara Robay un millón de gracias por atendernos acompañarnos tan temprano internacionalista investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario vamos a la pausa a regreso venimos con más Estás escuchando palabras más palabras menos por RCR 750 AM Sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FONPRES C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be compre 6b.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo futuro y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico llámalos ya 04241346035 en Instagram www.prada.be Comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios sabor Ante el agobio diario siempre se agradece una pausa de lunes a viernes Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Cines 3 la revista radial de Radio Caracas Radio con música cultura salud salud emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Cines 3 por RCR la radio que se ve Información Opinión Contraste María Alejandra Trujillo está en Palabras Más Palabras Menos Otro palabras menos hablando el día de hoy acerca del alcance de este fenómeno migratorio venezolano que no se detiene como decía nuestra invitada anterior y que podría transformarse en el más grande del mundo a finales de este año a principios de 2022 si no cambian las cosas según el último informe de la Organización de Estados Americanos sobre este tema que habla de un número de personas que podría superar 7 millones insisto a finales de este año a principios del próximo si no cambian las cosas en Venezuela nos acompaña alguien que conoce también muy bien este tema el director del Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello Eduardo Trujillo gracias por atendernos tempranito buenos días buenos días María Alejandra muchas gracias por la invitación pues yo le pediría un primer comentario acerca del tema que nos ocupa iniciaría con una situación a la que hacía referencia nuestra invitada anterior por las reacciones que ha generado y yo diría que de rechazo general si me permite de las instituciones incluso de partidos políticos en Colombia que tiene que ver con la creación de una policía especial para hacer seguimiento a los delitos cometidos por los migrantes en esta ciudad en la capital colombiana que puede decirnos en Bogotá bienvenido lo escuchamos al respecto nosotros entendemos que la propuesta de la alcaldesa de Bogotá había sido que la policía de la ciudad hiciese patrullajes conjuntos con Migración Colombia para poder individualizar a personas migrantes de nacionalidad venezolana o de otra nacionalidad que cometiesen delitos y en consecuencia facilitar el proceso de judicialización de esas personas sin embargo esa propuesta es una propuesta indudablemente tendiente a la estigmatización y a la xenofobia contra las personas de nacionalidad venezolana que son la mayoría de las personas migrantes forzadas y refugiadas que se encuentran en la ciudad de Bogotá en este momento entendemos también que de parte del poder ejecutivo colombiano no hubo una reacción positiva respecto de la propuesta de la alcaldesa de Bogotá e incluso pues nosotros hemos estado contrastando información con personas expertas en Colombia y el argumento fundamental de la alcaldesa era que al capturar a una persona que estuviese cometiendo un delito y al no tener identificación se hacía imposible su proceso de judicialización ante las autoridades colombianas no obstante en base a la información que al Centro de Derechos Humanos de la UCAP han proporcionado personas expertas en derecho colombiano nos dicen que esto no es cierto en consecuencia lo que parece es que bajo esta solicitud se está escondiendo un discurso de xenofobia y criminalización de personas migrantes que ya lleva tiempo haciendo la señora Claudia López en Bogotá Bueno tengo que preguntarle acerca de las dimensiones de este problema que no se detienen lo comentábamos a la luz de lo que refleja el último informe de la Organización de Estados Americanos de hecho nuestro invitado decía hace algunos meses que este éxodo continúa a pesar incluso de lo que ha sido el cierre de las fronteras producto de la pandemia ¿qué puede decirnos? Que las condiciones estructurales desafortunadamente María Alejandra creo que tú y yo hemos hablado unas cinco o seis veces sobre este tema y las condiciones estructurales de emergencia humanitaria compleja siguen incólumes en Venezuela los problemas en nuestro sistema económico siguen estando allí en consecuencia muchas personas siguen teniendo el temor fundado de que su integridad física esté en riesgo en el país por el solo hecho de la permanencia en el marco de la emergencia humanitaria compleja y lo que ocurre es que se sigue dando este fenómeno de la migración forzada con todas las vulnerabilidades que ello apareja de hecho aprovecho para comentarte que el Centro de Derechos Humanos del UCAP el lunes de esta semana publicó un informe sobre este tema en donde da cuenta de las vulnerabilidades en torno a la esclavitud moderna a la que se ven sometidos personas migrantes y refugiadas venezolanas en su proceso de movilidad ¿Qué arroja este informe? ¿Qué puede destacar nuestro invitado al respecto? ¿Qué ha cambiado? Lo escuchamos Bueno, con respecto a este informe nosotros nos focalizamos en el análisis de dinámicas de esclavitud moderna en los tránsitos de movilidad entonces observamos las altas probabilidades que tienen por ejemplo mujeres de ser captadas por redes de trata y tráfico de personas para ser sometidas a esclavitud sexual hay unas rutas muy claras como por ejemplo hacia Trinidad y Tobago existe la posibilidad de que personas que migran hacia el sur por vía terrestre terminen siendo captadas para trabajar y hacer trabajos forzosos en las minas en las actividades extractivistas pero lo mismo ocurre también en las rutas migratorias hacia Colombia en donde en algunas oportunidades el trabajo por alimentos o el sexo por alimentos es algo a lo que deben someterse las personas migrantes en mayor condición de vulnerabilidad para sobrevivir en su tránsito de movimiento Decía nuestro invitado revisando la hemeroteca que hay niños de 5 a 9 años trabajando en zonas mineras de nuestro país ¿es esto así? Sí desafortunadamente esto es cierto quizás algunos de ellos no estén trabajando directamente en la actividad de extracción en las minas en las currutelas pero recordemos que en las zonas mineras para que esas para que la dinámica extractivista se pueda dar se terminan presentando servicios a las personas que están haciendo la actividad de extracción y a quienes están de alguna manera comandando esa zona en consecuencia puedes ver a niños y a niñas y a adolescentes trabajando en la gubernería de alimentos o colaborando en limpieza de áreas por solamente mencionar un par de ellas De hecho en esta misma declaración decía que nuestro invitado que alguna familia se ve intentada a vender a algunos familiares para obtener algún recurso económico ¿esta es la información que ustedes manejan? Sí hemos documentado casos al respecto en donde desafortunadamente familias que se encuentran en una alta vulnerabilidad económica y quizás por un gran desconocimiento de las consecuencias que pueden traer estos actos terminan transando desde un punto de vista económico el trabajo de algunos de sus familiares de menor edad y eso es una realidad que está ocurriendo en el sur del país como un resultado del extractivismo no supervisado debidamente por el Estado y que se encuentra en buena medida controlado por redes de delincuencia organizadas en una entrevista la especialista en nutrición situaciones de emergencia que trabaja directamente con Caritas Venezuela Susana Rafali hablaba de lo que ha ocurrido en los últimos años con la migración venezolana producto de la crisis humanitaria compleja y ella efectivamente destacaba en una entrevista con CNN en español la condición de vulnerabilidad de digamos las personas que en esta etapa han decidido o se han visto forzadas mejor dicho a abandonar nuestro país que se van directamente sin nada prácticamente de Venezuela yo le pediría un comentario en qué información manejan ustedes sobre las características de esta migración que lamentablemente no se ha detenido lo escuchamos bueno en cuanto a temas de nutrición indudablemente que Susana Rafali y es el digamos la voz de referencia acá en Venezuela para hablar de esos temas las mediciones que hace Caritas e incluso que hace el equipo humanitario de Naciones Unidas en Venezuela sobre el acceso a alimentos y la cantidad de nutrición que hay en el país actualmente a nosotros como centro de derechos humanos lo que nos muestra es un dato que nos hace verificar las causas que alientan la migración forzada porque hay grupos de la población que no tienen acceso recurrente a divisas para poder vivir en consecuencia esos son los grupos poblacionales en donde encontramos altas tasas de desnutrición y en consecuencia las cabezas de esos grupos poblacionales no tienen más opción que huir del país para tratar de no morir en su estancia acá esto a lo mejor suena muy dramático si lo está escuchando una persona que se encuentra en cualquier ciudad de Venezuela en una posición económica relativamente acomodada pero es una realidad y esto está ocurriendo en Venezuela Si me permite Eduardo Trujillo tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad al regreso quisiera ahondar en los escenarios que tenemos por delante le comentábamos a nuestra invitada anterior de la Universidad del Rosario en Bogotá que ahora mismo la comunidad internacional hay que decir que con mucho escepticismo pero mira con atención el avance de estas negociaciones entre la alternativa democrática y el régimen de Nicolás Maduro y yo le pediría un comentario porque tal como lo refleja el informe de la OEA si no cambian las cosas de nuestro país lamentablemente este fenómeno migratorio no se va a detener lamentablemente vamos a la pausa regresamos con más escuchas a María Alejandra Trujillo en palabras más palabras menos por RCR 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FONPRES C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRES6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Amigos nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela farmacia CVS y más todo lo demás en farmacia CVS en español CVS lo consigues todo en un solo lugar salud belleza hogar y comida un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1 frente a Beco y al lado del banco mercantil en Instagram farmacevs farmacia CVS y más todo lo demás se dicen se ocultan se piensan se descubren palabras más palabras menos con María Alejandra Trujillo continuamos palabras más palabras menos hablando acerca de la migración venezolana que se aproxima si no cambian las cosas a convertirse en la más grande del mundo después de la Siria según datos de la Organización de Estados Americanos me acompaña Eduardo Trujillo director del Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bella conoce perfectamente este tema y yo le he caído una inquietud porque ciertamente insisto si no hay un avance o una posibilidad de transición a la democracia en nuestro país da la impresión así lo indican los informes de distintas instituciones que esto va a continuar yo le pedía un comentario insisto de la comunidad internacional la prensa ve con gran escepticismo este proceso por lo que ha ocurrido anteriormente sin embargo esto avanza ¿qué puede decir? nos lo escuchamos bueno en cuanto al diálogo de México pues nosotros vimos la formalidad con la que fue presentado por el gobierno mexicano y y el el representante del gobierno de Noruega que está actuando como un intermediario sobre este punto por supuesto que hay que mirarlo con escepticismo pero a la vez hay que verlo con esperanza y aquí estoy hablando en una opinión muy personal mucho más que institucional no no pareciera lógico pensar que en Venezuela puede ocurrir un desplazamiento de la coalición gobernante de la noche a la mañana y que en consecuencia eso va a significar una mejora decisiva de las condiciones de vida de las personas en el país en consecuencia creo que hay que ponerle algún poquitico de esperanza al diálogo para que puedan haber algunos acuerdos razonables y empezar un proceso de reinstitucionalización que nosotros quisiésemos que fuese inmediata que fuese rápida pero lamentablemente por lo visto va a tener que ser lenta y progresiva pero eso es mejor que continuar en la regresión en la que estamos en este momento en el disfrute de derechos de las personas en el país uno de los datos que destaca el informe de la OEA al que hemos hecho referencia de la mañana de hoy es que desde septiembre pasado unos 700 900 venezolanos salen del país cada día por las trochas fronterizas y lamentablemente se registran violación se registra la violación sistemática de sus derechos humanos producto de la inseguridad y otros temas ¿qué información manejan ustedes al respecto? lo escuchamos la información que se maneja es que el flujo es constante recordemos que en las fronteras sobre todo en la frontera con Colombia pero esto también ocurre en la frontera con Brasil hay un flujo de ir y retorno importante porque hay personas que están asentadas en comunidades fronterizas que adquieren bienes y servicios en Colombia sin embargo se sigue observando o al menos lo que reportan las organizaciones que están en base de frontera es que se siguen observando grandes cantidades de personas que traspasan la frontera venezolana sin ánimo de retornar en un periodo inmediato es decir no es que van a comprar bienes y servicios a Cúcuta o a Maicao para luego regresar o a Pacaraima sino que se van con la convicción de poder asentarse en otro lugar para tratar de vivir un poco mejor en menor medida esto también ocurre hacia el Caribe es decir idas hacia Trinidad y Tobago o hacia las Antillas holandesas pero en mucha menor medida y este es un trayecto sumamente riesgoso porque hay que montarse en embarcaciones que no necesariamente están en condiciones para hacer el trayecto tan largo y muchas de ellas naufragan como lamentablemente ha sido noticia en el pasado yo le pediría un comentario nos quedan pocos minutos en materia de derechos humanos y apelando a su experiencia es la peor situación que le ha tocado vivir en Venezuela o no en todos los órdenes quiero decir que puede decirnos lo escuchamos esa es una pregunta complicada si nosotros hacemos una evaluación del estándar de disfrute de derechos humanos de nuestros pares cuando hablo de nuestros pares son los países del continente americano indudablemente que la crisis de Venezuela el día de hoy es la peor pero en este tema de derechos humanos durante el siglo XX los avances han sido progresivos de una manera decisiva cuando estamos situémonos en la historia contemporánea venezolana y vamos a colocarnos en el mandato de Juan Vicente Gómez o de Leazar López Contreras en donde ni siquiera las mujeres tenían derechos políticos eso ha ido cambiando muchísimo más allá de que las mujeres se sigan viendo enfrentadas a unas desigualdades importantísimas a la hora de acceder a cargos de elección popular entonces la respuesta es complicada porque si nosotros miramos alrededor en este momento a nuestros pares indudablemente que es la peor crisis ahora hay cosas que sucedían en en el pasado que puede que no estén ocurriendo en este momento pero si quieres una respuesta única indudablemente que estamos en uno de los peores momentos de disfrute de derechos individuales y fundamentales de parte de personas venezolanas en su territorio además una situación que se ha visto agravada producto de la pandemia ¿correcto? Sí esto exacerba las condiciones de vulnerabilidad de la población y sin contar que hay una gran cantidad de población que ha recibido la dosis número uno de la vacuna Sputnik y desafortunadamente el estado no ha tenido la posibilidad de acceder a la segunda dosis para repartirla en la población entonces bueno yo creo que pudieses hacer un programa único y exclusivo para hablar de acceso a derechos a la salud en pandemia y del sistema de vacunación pero este es un tema que no hay que perder de vista porque incrementa la vulnerabilidad de las personas que estamos acá en el país Claro y lo comento en la línea de lo que estamos conversando porque el profesor Ronald Rodríguez investigador de los territorios de Venezuela Universidad Rosario decía en una entrevista con el tiempo de Bogotá que si Venezuela ocurriera una pérdida de control de la pandemia especial por la llegada de la variante Delta ante la incapacidad que dice él tiene el régimen venezolano de manejar la situación Colombia enfrentaría una realidad bastante complicada por eso lo sacamos a colación Sí sin duda alguna que tendría un efecto yo no me siento con capacidad para opinar públicamente sobre estos temas de salud pero una cosa que si te puedo adelantar es que la falta de conexión aérea que tiene Venezuela juega en favor para que no haya un descontrol con la variante Delta no con esto quiere decir que no puede ocurrir pero la lógica me hace pensar eso así es Eduardo Trujillo un millón de gracias por atendernos acompañarnos la mañana de hoy director del Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello hablando acerca del tema que nos ocupó la mañana de hoy y tiene que ver con la situación de la migración venezolana en las actuales circunstancias insistimos y cerramos con el dato lo subrayamos además rumbo a convertirse en la más grande del planeta si no cambian las cosas en nuestro país por encima de la migración siria según datos de la organización de Estados Americanos nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tanes de la Dirección General de la Estación en la Gerencia de Producción Willy Charcaya en la Producción Marilia García Genesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles César Arteaga quien tuvo el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Palabras Más Palabras Menos RCR 750 AL Palabras Más Palabras Menos